Palabra de Go Con melón o como te guste Toro, tómalo como quieras Si tienes problemas con la bebida Nosotros podemos ayudarte Alcohólicos Anónimos Gratuito, confidencial, anónimo Búscanos en Facebook como Intergrupo Tucumán Teléfonos 3815-65-2232 3816-37-6809 Distribuidora Uruguay Supermercado, tienda de vinos Cervezas, licores Insumos gastronómicos Uruguay 952 Teléfono 381-421-8720 Distribuidora Uruguay Arroba Gmail punto com Bueno, llega el momento de arrancar este gran programa de Palabra de Gol Mundial ¿Qué tenemos acá? Me están ocupando el escritorio A ver ¿Qué está pasando acá? Me voy a sentar Pero la verdad que Bueno, por lo menos no me ocupo el lugar ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches ¿Cómo está? ¿Tiene prendido? Me dicen que sí Me dicen que sí Escúcheme A ver si la cámara me sigue Querido señor director Pepo ¿Qué hace toda esta gente aquí? ¿Qué hace toda esta gente aquí? Hay cola ¿Qué está pasando? Cuéntame Y bueno, te comento que Bueno, seguimos trabajando Como yo dije Después de las elecciones Seguimos trabajando Bueno, quedan muchos troqueles por recibir todavía Granichas que llenar Y la gente de Palabra de Gol Que siempre me apoyó ¿Cómo que? No, no, espere Que yo no le alcanza con la plata que pago Se prenden en todo Los chicos aquí Se prenden en todo Escuche ¿Pero qué? ¿Da plata? ¿Plata? ¿O un regalo sorpresa? Sí, ese es plata ¿Para tapas es que dijo ese? O sea, le traen un troquel Y usted da ¿Cuánto da por troquel? ¿Que quieran 20.000 O un regalo sorpresa? No creo que le guste mucho ¿Ese no es de Palabra de Gol? Tiene sentimientos el dragón ¿Cómo lo va a regalar? Sí, pero por dos troqueles Se me hace que Bueno, los cardeanos del dragón Bueno, está bien O sea, todo eso para regalar Le demos vida Bueno, a ver Bien pasado gente, ¿no? Sí, sí Pase, pase, por favor Pase De unito De un De un La chica primero La dama primero ¿Me diste un troquel? Son dos Ah, bueno Ah, bueno ¿Todo? Vale Muchas gracias En cuatro años te veo ¿Quién sigue? El padre también El padre me dijo No sé Lo que importa del troquel ¿Juan te llamas? Ah, no, Juana Juana Ah, te va No, no, ese mío No, no No, para No, no, no Seguridad, por favor La gente Bueno, bueno Una promesa que cumpla Por lo menos Bueno, la verdad Llevaron el vino El cabezón, Mati No le puedo creer No le puedo creer Ahora sí Todo bien El cabezón, Mati También se lleva Muchas gracias, hermanito Un regalo Trabajo muy duro Ropa interior Una vez la vacía Llévatela nomás Trabajo muy duro, Mati Muy duro Sí Sí ¿Cómo ande, Nico? ¿Cómo está? ¿La plata o...? La plata Son mudo Lo que está Lo que está, digamos La Argentina, ¿no? Tucumán Ahora la gente Se la va a llevar en serio Sí, la llevo Qué cagada Le voy a pegar a serio El director técnico El Beto Noguera El Beto Noguera ¿Cómo lo va, Beto? ¿Qué anda haciendo por acá? No me diga Que usted también Está participando en esto Es una joda esto Y si Ya no alcanza la plata Y es el que quería Lo cubrir, obviamente No hubiera necesidad Es la caja grande Por lo menos No, no Le explico a todos Lo que queda un poquito La caja más grande Para mi exnovia Que me votó hace un montón También, ¿no? ¿No falleció ya su exnovia? ¿O la hace votar también? No, la hice votar Esa me votó a mí primero Así que esa no me la toca a nadie Esa no tiene telaraña Aparte Ahí está, Beto En cuatro años te veo Bueno, hay plata también Sí, sí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hace Nati? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno ¿Qué peso es la plata o...? La plata La plata 30.000 ¿Sacó un peñete de dos pesos nomás? ¿Mirió dos pesos? No vale ya los dos pesos Soy político, pero bueno Ah, soy político Bueno, la gente sale estafada también acá Medio látima Medio látima Ahí está Ahí está Mil nomás Y un café con leche afuera En el bar de teatro Bueno, él soy yo pedido Él soy yo No puedo creer Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No puedo creer Igualmente No Martín Anastasio No Ah, perfecto Ah, también dan así a... Dame el troquel nomás, por favor Eso me interesa Ahora sí ¿Qué le va a dar en él soy? A ver, en esa caja ¿Qué crees? ¿Una noche de pasión? Ah, mentira ¿Qué opinas? Esa le va a venir bien ¿Les gusta lavar, me imagino? Él soy yo Jabón Jabón en pan Jabón en pan Y este muchacho ¿Qué lo tiene? Ya me dio Este ya me dio miente ¿Cuál es el paráparo? Este es el más robato Es el apocalipsis Es O a usted lo dice ¿Qué pensás que me va a ir? ¿Pensás que me va a ir? ¿Pensás que me va a ir? ¿Pensás que me va a ir? A los chicos de Palabra de Gol Les pago contra lo que él Ah Con razón Están todos haciendo filas aquí Claro, claro Dele, dele 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 a mí también Dele toda la que queda Dele toda la que queda Esta no Esta es la primera Que me gustó así un montón Ahí está Ahí está Paga contra la gente Ahí se va el apocalipsis ¿No? Se va a ir Muchas gracias Bueno La verdad que ¿Qué pasa? Bueno, la verdad que usted Es un estafador ¿No es un fulero? Y encima ¿Cómo es periodista? Usted no es periodista Soy periodista, Pancho Hice un curso online Periodista debe ser No, por favor ¿Qué va a pensar la gente Que está del otro lado? Usted es un vendido ¿Qué va a pensar la gente? ¿Y por qué? ¿Por qué no? Y no, no Es macrista Macrista, periodista Te cuento que lo decimos Estaba hablando Con Jorge La Mata La libertad avanza No, no No se la juega Ustedes ponen con los tres ¿No? Es que Anda para todos lados La jugamos en secreto Es como el voto va en secreto La juega Frente e izquierda Frente e izquierda ¿También? Izquierda, derecha, arriba, abajo Bueno, cuéntame ¿Qué pasa? Lo recibí de periodista Ya muchos años De Barro Arraba ¿Dónde estudió? En la UTTTTT Así un montón Parece que era Tartamude No, no sé ¿Dónde se ha sido? De momento Cuántos años peleando Cantando Alentando en la tribuna Llega el momento En que uno se cansa Se cansa, claro Y uno ya quiere más tranquilidad Yo con esto Soy periodista acreditado Y ya paso gratis ¿Ves? A todas las canchas Ah, todas las canchas Y ahora me falta Un curro Los periodistas también Porque quieren pagar Son tremendos Le pagan por hablar Mira, si te cuento Bueno Y sí, yo Mira, espera Y bueno Y ahora la semana que viene Empieza el curso de policía Para ir por venir Con el grafting colectivo Está todo pensado Está todo pensado Me gustaría hacer Un carnet de los No los jubilados Digo, de pensión No, me gusta más policía Me gusta más de policía Se ven todos los colectivos Te ponen todos lados Sí, sí Ah, bueno Me gustaría también ser El vigilador Te digo, ¿no? El vigilador Sí, te chorea todo Y nadie te dice nada Ah, bueno Eso Eso lo dice usted Sí, sí La verdad es que Desde mi humilde punto de vista Le voy a decir una cosa Me voy Me voy Ya vuelo Más malo que cuando vuelan No lo encuentro aquí ¿Te separan tus hue? No, no, no Nada, no quiero nada yo No quiero nada Gracias, Pachito Nos vemos Nos vemos Bueno Nos vemos a la pausa Ya cuando vuelan Espero que no te marquete muchachos Ya vuelan Más palabra de gol mundial Palabra de gol A toro Tómalo como quieras Sómalo con soda Con jugo Con tu gaseosa favorita Con melón O como te guste Toro Tómalo como quieras Si tienes problemas con la bebida Nosotros podemos ayudarte Alcohólicos Anónimos Gratuito Confidencial Anónimo Búscanos en Facebook Como Intergrupo Tucumán Teléfonos 3815 65 2232 3816 37 6809 Distribuidora Uruguay Supermercado Tienda de vinos Cervezas Licores Insumos gastronómicos Uruguay 952 Teléfono 381 421 8720 Distribuidora Uruguay Arroba Gmail Punto com Bienvenidos Esto es Palabra de Gol Mundial Y hoy Tenemos un programón Un programón Tenemos muchísimo Para hablar Además se ha sumado Una nueva estrella Nuestro programa Natalia Campos Natalia Campos ¿Cómo le va? ¿Cómo estás usted? Hola Bien Bienvenida a Palabra de Gol Mundial Muchas gracias La verdad que ha sido un placer Es un placer estar aquí en tu equipo Bueno La banda espectacular Está sonando Durante la primera parte Ya escuchamos La verdad que es espectacular Vamos a seguir trayendo artistas ¿No? Si por supuesto Hay muchos artistas Hay muchos artistas Para disfrutar la música La Cuarte 2 La verdad que la están rompiendo La están rompiendo Que bien los muchachos Además es re chulo Los muchachos ¿No? Les gustan las jodas También me parece ¿No? Parece que sí Son re fiesteros Los muchachos De la Cuarte 2 Así es Bueno Ustedes vieron Lo que fue la bailarina ¿No? Nati Y Contanos un poco Antes que haga la editorial Tu relación con el fútbol Vos tenés un hermano ¿No? Futbolista Si Le dicen el Mono Campo El Mono Campo Conocidísimo ¿No? De San Martín Si de San Martín Hoy técnico Técnico Hoy técnico ¿No? Bueno por ahí Con tu ayuda Lo podemos tener El Mono Campos Acá también ¿No? También En palabra En palabra de gol mundial Uy Bueno ahora si me permite Los saludo al Beto Los saludo al Beto Nogueras El Beto Nogueras Que es director técnico No No Le roban Le roban La identidad A usted ¿No? No Ya le digo que ya están Mis abogados Mis abogados ya están Este Pronto Pero contra mí ¿No? Contra el equipo Y Pero acá se va a dilucidar Quién es el culpable Quién está detrás de todo esto Hay gente que Está usurpando mi personalidad Su personalidad Sí, sí, sí Esto de hacer que soy un director técnico Un mafioso El padrino No, no, no El mafioso Quiero desmentir totalmente Yo no tengo nada que ver Con esa gente Estoy teniendo muchos problemas Este Familiares Este También profesionales Con todo esto Bueno Ahí está el Beto No, no, no No quiere saber nada Beto Bueno Emilice ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Está jugando Atlético? ¿Cómo está? Bienvenida Bueno, gracias por la bienvenida La verdad que sí Está jugando Atlético Bueno, vamos a ver Cómo se dan los resultados Ahora Recién cuando hablamos allá En el bar Del teatro Este Se mencionaba la lista De los cuatro Sí, sí, sí Mencionaba la lista De los ¿Qué pasa? ¿Lo repasemos? Lo repasemos Lo repasemos ahora Antes de la historia Especialmente Bianchi El bebé Acosta Sí Pereira Y Estigarribe Bianchi El bebé Acosta Que iba a estar hoy En palabra del gol mundial Pero bueno Estaba jugando No puede estar Lamentablemente No se pudo Y es más Bianchi vuelve Digamos Porque estuvo Estuvo reservado Digamos Por una problemita De muscular Bien, Cabezón Batik, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo andas, Pancho? Re bienvenido, por venir haciendo salud en todos lados, lo veo usted en la sopa. Soy como Dios yo. Bueno, está bien. Siempre hay que ser uno como el... Como el dragón, debería ser usted más que como Dios. En este momento está jugando el único brand que representa al norte argentino en previsión, que es el Atlético de Tucumán. Bueno, yo después te voy a decir cómo está después de la 22.30, porque eso depende de mi humor semanal, si ya lo sabe mi mujer y mi perro Bolivia. Su perro Bolivia. Sí, yo siempre le mando saludos a mi hija de cuatro patas. Bueno. Así que, bueno, Atlético se viene un first tour de partidos de seis puntos. Arranca ahora en este momento con God of Truth. Sigue luego con el 25 de junio a las 20.30 horas frente a Salmento en Junín. Después Unión de Santa Fe y Gimnasio Ríos de La Plata. O sea, partidos claves donde tendría que sacar por lo menos nueve de quince puntos para estar tranquilo. Bueno, se dio un resultado. Y como viene sacándole, es complicado. Sí, es complicado. Pero confío en Pucineri. Confío en Pucineri, lo banca Pucineri. Lo banco, pero los resultados son presos de los técnicos. Así que... ¿Los resultados son qué? Lo apremian el tiempo, su futuro. Está peor que el Chavo y el Chapurri juntos. No, no, los resultados son los que condenan a los técnicos. Ahí está. Bueno, bueno. Así es. Tiene que ser, los resultados mandan. Está bien. Si ganas, servís y no servís. Bueno, cuéntenme un poco más de los jugadores que supuestamente si llegan a ser amonestados no van a estar en la 30. ¿Qué le parece? ¿Son bajas sensibles? Sí, bueno. Estigarribia, por lo menos algunos goles hizo el torneo. Puede llevar a la quinta. Bianchi también. Cata Romero también. Creo que tiene cuatro. No, a ver. Ahí nos dice... No, justamente son Bianchi, Dio de Agosta, Pereira y Estigarribia. Yo creo que es más. Vos decís unos cuantos goles que tiene Estigarribia. Pero recordemos que Estigarribia es goleador junto con Coronel. O sea, los goles no los tiene por la nada, ¿no? O sea, no son unos cuantos golesitos. Y es más, para lo poco que convierte Atlético, es uno de los mejores, digamos. Sí, no, sí, está bien. En Coronel y Estigarribia meten los goles, pero digo algunos que por lo menos hizo, porque se los trajo para hacer goles. ¿Hace goles de Estigarribia? Cuando puede se le abre el arco. Sí, a ver, es un juego importante. Pero vino con otra expectativa de patronato cuando salió campeón de la Copa Argentina cuando le ganó Batalla de Córdoba. Pero bueno, se tenía otra expectativa con él. Algunos capaz que no tenían tanto, como si ya los conocen de San Martín cuando estuvo acá. Entonces no los sorprendió. Pero bueno, la verdad... Bueno, el tema es que si hoy no gana Atlético, que está jugando, se va Pucineri. Hay que decir las cosas como son. Usted lo banca, todo lo que quiera. Pero lo dijo Leito, no lo estoy diciendo yo. Me parece que si hoy pierde Atlético, Pucineri se va. Para mí, se va. Sí, me parece que hace cinco fechas y quiere cambiar el rumbo. Ahora, si usted me pregunta a mí si yo lo sacaría, y yo creo que se le está complicando a él, se le está complicando a los hinchas que están impacientes y yo creo que hizo una buena campaña por Pucineri y ahora se le está complicando. Sí, pero ponete a ver, Pancho, de que también sería muy complicado traer a estas instancias otro técnico. Ojo, yo digo que se tiene que ir. Yo digo que Leito dijo que... Sí, 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 pero si nos ponemos a analizar es como que estaría complicado de que a estas instancias, como este Atlético, traigan otro técnico. Lo más conveniente sería que Atlético termine esta temporada con Pucineri y ya en la próxima temporada ya pensar en buscar otro técnico. Ahí sería lo ideal. Bueno, pero ¿y si no peligra el descenso, no? No, no se va a ir a Atlético. No se va a ir a Atlético a la segunda. No se va a ir, dice usted. No, yo confío que ahora que pasó en el momento... La verdad es que lo agarra el micrófono. Me encanta como lo agarra el micrófono. El momento de las elecciones ya pasó, Atlético va a levantar. Le mando un saludo al presidente, a Mario Leito. Ah, le mando un saludo a Mario Leito. Sí, felicitaciones, porque no participó. Ahora se acabó las elecciones, ahora hay que empezar a levantar a Atlético. Mario Leito salió legislador. Sí. Legislador. Sí. Ok, Carrillo Leito también. También. Bueno, saludos para ellos también. Concejal él. Concejal Carrillo. Leito y Mario Leito legislador. Así es. Bueno, ya seguimos hablando un poco más de fútbol, pero déjenme por favor, le voy a pedir a Pepo que me ponga un poco de música dramática, porque lo que voy a hablar y lo que voy a decir... O sea, basta de joda allá en este programa, basta de joda. Allá también, allá en la parte de abajo del teatro están todos jodiendo. No, basta de joda. Acá vamos a hablar en serio. Y ya saben, todos los que digamos en este programa, nosotros siempre tenemos razón. Punto. Siempre tenemos razón. Y voy a arrancar, voy a arrancar hablando de San Martín. Voy a arrancar hablando de San Martín. San Martín está, trajo Frontini, San Martín está un poco mejor, como que las aguas se calmaron, como que estaba todo mal. Y ahora está todo bien. Pero en realidad, está todo bien. Claro, no lo digo tan solo de lo futbolístico. Porque hablar de lo futbolístico es hablar un poco nada más que de lo que se ve por fuera. Pero por dentro, si usted abre la puerta del club y empieza a ver, ¿está bien San Martín? Digo, porque hay cosas, hablando de lo futbolístico, está bien, empató, no se pudo, hay que traer refuerzo. Está todo perfecto. Pero ahora digamos algo, lo digamos en serio. ¿Está todo bien? Yo veo por ahí que los pibes van a la cancha y le dicen a los jugadores, regalame las camisetas, regalame las camisetas, son mi ídolo. Y no se las regalan. Pero me puse a ver y San Martín entra a la cancha con una marca de camisetas, que es KDi. Y después, los suplentes se entrenan con otra marca de camisetas, que es KDi. Entonces, si en el club no hay camisetas, ¿cómo le puede pedir una camiseta a un jugador? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué está pasando? ¿No hay plata? ¿Qué no es que si hay plata? ¿Qué sucede en San Martín? ¿Qué está pasando? ¿Tan difíciles están las cosas? Porque San Martín no se compra jugadores y no se venden jugadores. Y no estoy hablando de esta dirigencia. Estoy hablando de varias dirigencias atrás. No compran, no venden. No hay inferiores en AFA que tranquilamente, algunos dicen, y si San Martín asciende, ¿qué va a pasar si San Martín asciende? Que las divisiones formativas, que las formaciones de la competición en AFA. Y yo digo, ¿cuánta guita entra de la tele? ¿Cuánta guita entra de TIC? Nada más. Hablemos de TIC, no nos vamos a primera. TIC. Televisión de los partidos. Porque hay que hablar con claridad. O sea, hay un déficit en las divisiones inferiores. Si es porque realmente no salen jugadores o porque no se las maneja adecuadamente a las divisiones inferiores. Eso es lo que yo me pregunto en San Martín. Lo de jugar con diferentes camisetas es una payasada. ¿A dónde se vio que con una marca a la otra? ¿A algunos les gustará a otros? No, ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua y cuando tengo que decir lo que veo, lo digo. Porque es lo que se está viendo. No lo veo yo nada más. ¿Ustedes también o no se dieron cuenta? Y si no se dieron cuenta, a las pruebas me revito, véanlo. Y si no lo quieren ver, bueno, no lo vean. Pero después no se quejen, no se quejen y echen la culpa a cualquiera. Porque después van y putean a los jugadores cuando por ahí a los que hay que putear es a los dirigentes. ¿O me equivoco? ¿Soy sincero o no soy sincero? Hablo realmente no con el corazón, hablo con convicción de lo que está pasando. Porque en San Martín trajeron un técnico nuevo y está bien. Y después pasa, después pasa de que vienen nuevos dirigentes, dicen que aman el club, se tocan el pecho, no los conoce a nadie, después terminan llenándose los bolsillos de guita, vienen a querer convencer a los hinchas, no se convencen ni a ellos mismos. Hinchas, traiciones en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Así está San Martín. Así está San Martín. De esta manera está. Todo lo que usted ve puede ascender a primera y sí, puede ascender de primera. No hay duda de que de ascender puede ascender. Pero después todo se incendia adentro. Es como cuando te agarra una enfermedad que vos no te das cuenta y de repente estás fulminado. Bueno, así, así está San Martín. Y muchos no se quieren dar cuenta. Así como está la política, todo lo que usted ve en la política, bueno, lo mismo se ve en los clubes también. Y esta dirigencia está haciendo las cosas institucionalmente, veo San Martín medianamente bien, pero hay cosas que no está haciendo bien. Y no está haciendo bien, ¿por qué? Porque lamentablemente, como la mayoría de los clubes, hoy la moda es si no estás en política no existís. Y aprovecho esto para hablar de Atlético. En Atlético pasa exactamente lo mismo. Su presidente ahora es legislador, nuevamente. Todos tienen un cargo político. Antes me acuerdo de los dirigentes por ahí, algunos eran empresarios, algunos lo son todavía. Pero ahora todos son políticos. Como dicen, ¿no? Todos chupan de la teta del Estado. Así, ni más ni menos. Pero claro, hay una diferencia en Atlético y San Martín. Atlético, si uno lo ve más... Y eso es que tengo los balances de los dos clubes, ¿no? Ojo. Si uno lo ve, Atlético compra y vende jugadores. Porque compra y vende o no compra y vende. Ahora, ¿cuánto lo puede llegar a vender a Maestro Puch? Póngase a pensar. Lo vendió a Tomás Cuello. Lo vendió a Carrera. Lo vendió a Lotti. O sea, compra y vende. Lo tiene Pereira. De River también creo que suena el nombre de Pereira. Además que se hablaba de equipos de Europa. Digo, más allá de que tanto en San Martín como Atlético están metidos en eso de la política. Que para mí, y a mi humilde punto de vista, no está bien. Pero claro, hoy si querés ser candidato en San Martín o en Atlético, tenés que ser político. Si no, no te vota nadie. Y claro, están todos en la misma. Y así estamos en el fútbol tucumano, en el fútbol argentino. Los clubes de la liga totalmente destrozados. ¿Por qué? Claro, hay políticos que no son los presidentes de los clubes. Son los dueños. Abra los ojos usted que está viendo el otro lado. Y así no hay club que aguante. Todo se explota. Fíjese en Independiente de Avellaneda. Sin ir más lejos. Tuvo que salir Maratea, Manotea. No sé en la final en qué terminó eso. Tuvo que salir de, bueno, a intentar salvar al club que no tiene nada que ver. Ni siquiera es hincha. Pero diga, uno de afuera tiene que salir porque los mismos del club que dicen que lo aman, que son muchas veces los dirigentes, lo terminan cagando al club. Entonces, esto está pasando en San Martín, en Atlético. Mucho fútbol, mucho que desciende, que no desciende, que qué va a pasar. El hincha se fija en eso. Pero institucionalmente no pone un mango para ir a la asamblea a votar y decir, acá estoy, estoy presente. Eso se olvida. Pero después quiere salir, quiere hacer problemas, quiere insultar jugadores, quiere matar a los dirigentes porque te salen banderas. Y no, no es así. Esto no funciona así tampoco. Entonces, me parece a mí que el hincha también tiene que ponerse las pilas y tiene que hacerse socio, tiene que ir a votar, tiene que participar de la vida de las asambleas, de los clubes. Y creo que las cosas van a cambiar. Pero si dejan que una minoría, una minoría de socios, tanto en Atlético como en San Martín, decidan y va a pasar lo mismo. Y usted lo sabe, pero no le importa. Por lo menos, este es mi humilde punto de vista. Y ahora sí, nos quedan menos de cinco minutos. Y le voy a dar la palabra a Alberto Noguera para seguir hablando de fútbol. Con un poco más de tranquilidad, supongo. Sí, como dijo el cabezón, los resultados son los que van a mandar. Es decir, el juego ya no importa. Yo en el programa anterior dije, y no lo digo por menosprecio de ningún club, el fútbol argentino está tan chato, tan abajo, lamentablemente una medida la muestra la Copa Libertadores. Ahora, River pudo hacer un buen partido. River, digamos que es el que juega otro fútbol. Quizás fue muy duro la vez pasada cuando dije que River era como el tuerto en el país de los ciegos. Y es un fútbol muy malo el que nosotros estamos viendo en primera división. ¿Qué queda para la segunda? Para el Nacional B. Una cosa muy importante, y yo creo que se tienen que aferrar los clubes a tener la localidad fuerte. A tener la localidad fuerte y lamentablemente lo que se decía antes, la media inglesa. Tratar de sacar un resultado afuera, pero... De local ganar, de local ganar. Porque jugar y ganar con su gente es otra cosa. Es otra cosa porque hace un apoyo, un apoyo anímico, le hace bien al jugador, al dirigente, a la hinchada. Es otra cosa. Cuando uno gana a la distancia, bueno, es un sentimiento también que tranquiliza, pero tenerlo en casa, la victoria en casa, no hay forma de describirla y el empujón anímico que logran. Ahora están jugando Atlético Tucumán con Godoy Cruz. Un equipo de Godoy Cruz que tuvo sus buenas y sus malas. Vamos a ver. Este resultado para mí me parece que va a ser vital para Atlético. Bueno, ya vamos cerrando el bloque, pero antes le pregunto a Nati. Natalia, además de tu vida, de la música, de estar en el NB7, de hacer la previa y todo eso, en cuanto al fútbol. Sí, a ver, ¿qué me vas a preguntar? ¿Qué onda? O sea, ¿sos futbolera o no? Tu hermano es futbolero, sabemos, hermano Campos, pero vos, ¿sos futbolera? En realidad cuando era más joven, o sea, más chica jugaba la pelota. ¿Te gustaba jugar? Sí, ahora sí. Ahora no. ¿Te gustaba? Ahora sí. ¿Pero ves fútbol por ahí o no? Sí, cuando fue a San Martín y a Atlético. Ahí lo ves. Boca o River, ahí. Tuco Porteña también, ¿no? Boca y River, San Martín, usted no se ríe porque usted también nos ve todo. Bueno, esos partidos sí ven. Ah, no, dice. Eso sí lo ve. Lo siento y lo disfruto, sí. Bueno, ¿podemos ir avisando quién va a estar la próxima semana, ya que estamos cerca del cierre de los bloques? ¿En cuanto a la música o todavía no tenemos nada cerrado, Nanti? ¿Para la semana que viene? Para la semana que viene. Bueno, la semana que viene, sí. Viene Alto Barrio, La Sonora. Alto Barrio. Es impresionante ese grupo también que la están... Porque va a estarlo. Sí, lo está rompiendo. Así que el martes que viene, a las 8 y media de la noche, va a estar Alto Barrio. Barrio, Alta Joda, Alto Programa vamos a tener, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, Pepo. Ya volvemos con más y el último bloque de Palabra de Gol Mundial.